Entonces, ¿pero iría, por ejemplo, al programa de Marián? ¿Tiene un programa con Tabata? ¿Con Tabata está haciendo un programa? No, no, ya no. Sí. Ya no lo iría. Cero. No, no, pero, o sea, es que Tabata es genial como actriz. Yo, pero no, 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 no iría, no iría un programa de parándola donde ella, donde él me estoy. No, no tiene nada. Pero estaba Mayra Jaime también ahí. No sé nada, o sea, es que Mayra... Mayra Jaime era una increíble también actriz. Bueno, Mayra también he visto muchos otros de actriz, y aparte que es un personaje muy polémico que para reality ha sido, pues, una exquisitez, ¿no? O sea, yo nunca tuve el placer, y digo el placer porque a mí sí me hubiese gustado animar un programa en donde tenga de talento a Mayra Jaime, porque la considero que para reality es excelente, pero no me gusta tampoco la manera en la que comenta parándola ella. Muy agresivo. Usted estuvo en todo lo reality. Ustedes estuvo en todo lo reality.